Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ya espero y que venga pronto Me estoy cansando de vivir sin ella, de extrañarla cada día más Sabes Dios mío que la quiero mucho, si no estaré ya nadie puedo amar Vengo a decirle por favor, que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás, a revivir nuestro pasado Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ya espero y que venga pronto Dile que si no regresa, no me lo perdonaría, juro que me mataría sufriendo su ausencia Sabes Dios mío que la quiero mucho Si no estaré ya nadie puedo amar Vengo a decirle por favor, que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás, a revivir nuestro pasado Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile que solo ya espero y que venga pronto Dile que si no regresa, dile que sin ella muero, dile que solo ya espero y que venga pronto Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Dile que si no regresa, no me lo perdonaría Dile que si no regresa, no me lo perdonaría De amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No sé pararme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía 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 Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero no te la pido Yo nunca pido, yo nunca pido nada Y digo que no, que no, que no, y digo que no Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero toda tu vida Pero tengo mi orgullo Y no sé pedir Y no sé rogar Y no sé llorar Y quisiera pedir Y quisiera rogar Y quisiera llorar Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Le rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Ay, mi amor Quiero tu vida Quiero tu vida Toda tu vida No quiero un poco Quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida Lloro sin lágrimas Lloro sin voz Y nadie me escucha Ni siquiera Ni siquiera Dios Ni siquiera Dios Ni siquiera Dios Ni quisiera pedir Ni quisiera rogar Ni quisiera llorar Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Me pongo de rodillas ante ti Pero no lo sabes Te rezo a Dios por ti Pero no lo sabes Estás en mi vida Pero no lo sabes Estás en mi sangre Pero no lo sabes Sigo diciendo que no Digo que no Por orgullo digo no Cariño Ya basta de tus huevos Que yo no estoy Ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy Para servirle Se te hace fácil Con mi amor Siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres Si me quieres o no Ya dímelo Para seguir Ya mi camino Cariño Cariño Sabes que te quiero Y por mi amor Y por mi parte Te he dado Todo Amigo No soy una muñeca Que le das Que le das Que le das cuerda Cuando quieres Para seguir Para seguir Para seguir Música Esta es una historia Que a mi me pasó Y así sucedió Todo por apostar, que te iba a conquistar Y por creerme en un guante, empecé a cortejar Pero pasó un mes, todo salió al revés Y hasta en mis quincenas, en cine, escenas Discoteca, y en vez de caerte en mis redes, yo me enamoré Por el gato, se te fue tu ratón Por el gato, solo en tu habitación Por el gato, eso dicen que soy Por el gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Eso no pasa por... Ella se fue de mí, la apuesta yo perdí Ya ni voy con mis amigos, se ríen de mí Se fue el segundo mes, casi han pasado tres Ella la anda mirando con otros Y yo aquí, sintiéndome un gato enjaulado Morriendo por ti Por el gato, se te fue tu ratón Por el gato, solo en tu habitación Por el gato, eso dicen que soy Por el gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Por el gato, se te fue tu ratón Por el gato, solo en tu habitación Por el gato, eso dicen que soy Por el gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Por el gato, se te fue tu ratón Por el gato, solo en tu habitación Por el gato, eso dicen que soy Por el gato, me sentí cazador Y yo fui quien cayó en tu trampa de amor Por el gato Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años La que yo te di La que yo te di Yo solo te he hablado Con la verdad Ella se me ha entregado No me pude controlar Yo creí que no importaba para ti Un tarde me di cuenta Que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que ha llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Es amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te maricé Aléjate No te entiendo Pues ella me ha brindado amor No es sincero Y ella ha llenado el hueco que ha llevado en el corazón Perdóname Perdóname tú a mí Que ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado Me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No, no es cierto Es amistad sincera de mi parte Y me duele tanto ahora recordarte Que te marches Me duelen tus palabras Que te marches No sabes por qué hablas Que te marches Me voy Pero hoy en día Vas a comprender Que te equivocaste Cuando estoy entre tus brazos Tiemblo entera Y cada vez parece siempre la primera Y de repente estaré en el suelo No es tan muera Y la culpable es tu pasión desenfrenada Entre las sábanas Entre las sábanas me tocas suavemente Y me estremezco si me cuentas lo que sientes Lo que me dices no me atrevo a repetir Lo que me haces no lo puedo describir Cuando me tocas así Cuando me tocas así Me vuelves loca Y me mata el cabezo De tus bocas Si me tocas así No puedo ni pensar Cuando me tocas así Tierno la calma Y mis uñas se clava En tu espalda Si me tocas así No respondo por ti Ya no me toques más así Por un buen rato Lo dije para descansar Ese retrato Es imposible No te puedes controlar Me pides más Si todo vuelve a comenzar Cuando me tocas así Me vuelves loca Y me mata el cabezo de tu boca Si me tocas así No puedo ni pensar Cuando me tocas así Pierdo la calma Y mis uñas se clava En tu espalda Si me tocas así No respondo por ti Cuando me tocas así Me vuelves loca Y me mata el cabezo de tu boca Si me tocas así No puedo ni pensar Cuando me tocas así Pierdo la calma Y mis uñas se clava En tus bandas Si me tocas así No respondo por ti Si me tocas así No respondo por ti Muchachita de mi vida Dame un beso ¡Suscríbete! 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 Me enamoré, me enamoré como por vez primera, por ella sí, mi amor sembré, e iluminé con luz de primavera. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ¡ah! Bella, nadie como tú, sabrosito. Te quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla, pálida flor me sonrió, mas su sonrisa era como una pena. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ¡ah! Con sabor. Ayer pasé por su balcón y la esperé como una vez primera. Alguien me habló, me dio una flor, y supe que no volvería a verla. Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva. Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso, ¡ah! Muchachita de mi vida, mi corazón se fue contigo. De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella, que te entregó, aquel poeta, que se inspiró, en mi tristeza. Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Te vi pasar como una niña, porque te irás, amada mía. Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí. Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así. Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Yo jamás había lloré. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré. Ven mi amor, acércate a mí. Ya no llores tanto hagamos las paces, hay que sonreír. La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir Ya no sé que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Ya no sé que te ha dicho mentiras Tu mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me busca a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón no quiere farsantes Mi corazón te prefiere a ti Yo no la quiero, amores baratos no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, ¿por qué más fingir? En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor, por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras, fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí En realidad, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, y ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que yo llegué a soñar Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo le olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería, solo mentí Dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es Jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde que te amé Tirados en la arena que yo le olvidé Y sé feliz como debes de ser Y olvídate de mí Ella fue para mí Mi primera ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Yo nunca comprendí El por qué su traición Si la amaba en verdad De mil modos Y del brazo de él la miré Caminaba en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos Me hizo llorar Ahora cuenta será de su error Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito Y del brazo de él la miré Y del brazo de él la miré Caminaba en verdad muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta será de su error Ese hombre la abandonó Ese hombre la abandonó Lo quisiera tener frente a frente Y decirle Te felicito Por hacerla sufrir con tus besos Ella solo merece desprecios Ha jugado con mi corazón Te felicito Te felicito Te felicito Pues por ella por poco y me mato Por las noches al ver su retrato Como un loco lloré por su amor Te felicito ¡Oh, oh, 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 Oiga, mediosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo oleré? Va a decirle que la quiero ¿Cómo oleré? Ay, diosito, tengo miedo ¿Cómo oleré? Ser su amigo ya no puedo Oiga, mediosito, quiero explicarle Quiero que me digas cómo oleré Para que me entienda esta muchacha Quiere ser mi amiga, pero yo no quiero ser Es muy difícil, estando yo con ella Oliendo su perfume, quiero acariciar su piel Luego me abraza, me siento muy contento Me dice tú eres mi amigo, se me acaba la fe ¿Cómo oleré? Va a decirle que la quiero ¿Cómo oleré? Ay, diosito, tengo miedo ¿Cómo oleré? Ser su amigo ya no puedo ¿Cómo oleré? Va a decirle que la quiero ¿Cómo oleré? Ay, diosito, tengo miedo ¿Cómo oleré? Ser su amigo ya no puedo ¿Cómo oleré? Ser su amigo ya no puedo Me trae de un ala una potranca fina De andar gracioso y de mirada al vida Ya de nancas y muy presumida Y aunque es arisca yo la tengo que domar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque estuviera no le tengo miedo Esa potranca me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tiene que esperar Y por eso me gustas por orgullosa Me ha robado el sueño Y esa boquita yo la tengo que besar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tengo que esperar Por esa yegua yo doy mi vida entera Y aunque me tarde la tengo que domar Y si relincha yo busco la manera Pero mi silla la tengo que esperar Pero mi silla la tiene que esperar Y si Gracias.